Él es Pedro Valencia, emprendedor. Ella es Carmen López, emprendedora. Ella es Nancy Gamera, emprendedora. Él es Pedro Sánchez, emprendedor. Y ella es la niña Angelita, que echa pupusas. A ellos, todos los emprendedores, emprendedoras y cooperativistas, les aseguro que van a tener todo mi apoyo, incluyendo el crédito de la banca estatal barato y rápido. Porque si a ellos les va bien, a todos nos irá bien. Hugo, presidente. Vota FMLN.